Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 18 de diciembre del Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mateo nos describe cómo fue la venida de Jesús en este mundo para presentar el nacimiento de Jesús. Se apoya en la profecía o en la promesa de Isaías 7.14. Mateo sigue la tradición judía y la autentifica en este relato que desarrolla con total claridad. La maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así habla el texto y así ha permanecido en la fe de la iglesia. José intuye y sabe lo que está sucediendo en ella. No lo entiende bien. Ve en ella algo misterioso. Y precisamente esto es lo que le hace sentir dudas. El ángel le asegura ante todo que el hijo que espera a María es obra del Espíritu. Así que José no debe retirarse. María lo necesita. Cuenta con él para una misión muy concreta. Cumplir lo que se había anunciado, que el Mesías sería de la casa de David, como lo es José, hijo de David, y poner al hijo el nombre de Jesús, Dios salva, misión propia del Padre. ¿Cómo reacciona José ante el acontecimiento del embarazo de María? Se dice que José era justo y no quería difamarla repudiándola públicamente. Por eso decidió hacerlo en privado. El justo en la Biblia no es el hombre que da a cada uno lo que le corresponde. Es el hombre que ama a Dios y busca, por sobre todas las cosas, incluso a costa de su propia vida, hacer la voluntad de Dios. Es un hombre reflexivo que busca en todo descubrir al Dios que salva. La palabra justa, según nuestro lenguaje, correspondería a santo. ¿Le sorprendió ver a María embarazada? ¿Ella le hizo partícipe del acontecimiento? José se siente perplejo y desconcertante, lleno de temor, reverencial ante un misterio que intuye, pero que le desborda. Cuando José se despertó, hizo lo que le había anunciado el ángel. Admirable disponibilidad de José, obedece los planes de Dios, por sorprendentes que sea, conjugándolos con su profundo amor a María. Jesús acepta esta paternidad tan especial, colabora así en los inicios de la salvación mesiénica, a la venida del Dios con nosotros. El Mesías viene de Dios, concebido por la del Espíritu. La alabanza que se hizo a María, feliz tú porque has creído, se puede extender también a José, el justo. ¿Aceptamos así nosotros en nuestra vida los planes de Dios? Dios quiere salvar en primer lugar a cada uno de nosotros, de nuestras esclavitudes, de nuestros destierros. Él los acepta a nosotros. Nosotros tenemos que aceptarlo a Él y salir al encuentro. La instintiva reacción de huida ante la presencia del misterio de Dios, una constante en los relatos de la vocación de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento. Una vez que el ángel calma su temor, José, convertido en el padre legal del hijo de María, iniciará su misión. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el texto. Así inicia José su vocación, encubriendo y protegiendo el misterio hasta que llegue su hora. Ahora el Señor nos encarga que seamos heraldos para los demás de esta buena noticia, que nos llena de alegría a nosotros y que colaboremos en la historia de esta salvación. ¿A quién ayudaremos en estos días a sentir el amor de Dios y a celebrar la Navidad? No somos nosotros los que salvaremos a nadie. Es el Espíritu el que actúa y salva. Pero podemos colaborar, como José, desde nuestra humildad, a que todos conozcan a Jesús. Antiguamente, guió y salvó a su pueblo con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto, sirviéndose de su siervo Moisés. Ahora le pedimos que también nos salve a nosotros de tantas esclavitudes que nos pueden agobiar enviándonos al nuevo Moisés, Cristo Jesús. Nosotros vemos en Jesús al Señor que Dios ha enviado para salvarnos. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.